Fue siempre un misterio para mi Que dos corazones pueden amarse para siempre Más te encontré y puedo hoy decir Lo perfecto enviaré, un milagro sé que es Las dudas que tenías ya no están Nunca estuve tan seguro como hoy En verdad me pregunto en qué pensaba Cuando Dios te creó Mi necesidad te conocía muy bien Mis sueños en realidad cambió En mí pensó cuando a ti Dios te creó Prometo que en donde tú estés No importa donde vayas, allí también yo estaré Y quiero desde hoy que tú recuerdes Nada de separarnos lo mismo que amas Yo amaré las dudas que tenías ya no están Ya no están Nunca estuve tan seguro como hoy En verdad me pregunto en qué pensaba Pensaba cuando Dios te creó Mi necesidad te creó Mi necesidad me conocía muy bien Mis sueños en realidad Mis sueños en realidad cambió En mí pensó cuando a ti Dios te creó Creó la luna y el sol Creó la luna y el sol En armonía y perfección No se mueve la luna y el sol No se mueve uno solo Siempre uno junto al otro Y sé que tú eres para mí Como yo soy para ti Si a mi lado tú no estás Si a mi lado tú no estás Mi vida no es igual Me pregunto en qué pensaba Cuando Dios te creó Mi necesidad te conocía muy bien Cuando Dios te creó Mis sueños en realidad cambió Sé que escucho todas mis oraciones Conocía mi necesidad Él te creó Cuando Dios te creó Mi sueño Mi sueño fue Mi sueño Dios creó Mi sueño Dios creó En mí pensó Cuando a ti Dios te creó Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Pero no es el ser Mi sueño Mi sueño El Dubén En el momento del día, en que pueda apretarme de ti, el mundo parece distinto, cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convencido, en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. Más allá de tus labios, de sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. En parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. Más allá de tus labios, de sol y las estrellas. Contigo a la distancia, amada mía, estoy. 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 ¿Qué pasa? Déjame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu Tú y tú y tú No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Tú y tú y tú y tú ¿Quién eres? ¿Cómo apareciste? ¡Qué buena mi suerte! Tú y tú y tú Tú y tú